hola amigos como están bienvenidos una vez más a mi canal la vida de karen si es la primera vez que pasas por acá te doy la más cordial bienvenida y si ya has pasado antes te agradezco mucho por el apoyo el día de hoy les estamos trayendo un vídeo en colaboración con mi querida amiga cecilia rubio hace bastante tiempo que no colaboró con ella y este tag se llama el olor del verano y nos preguntaremos a qué huele el verano y la verdad que es muy difícil describir el verano en una sola palabra es una época del año que es la favorita de muchas personas porque haces actividades que realmente estás más en contacto con la naturaleza te evoca qué sé yo al mar la playa los campos de frutas las huertas de frutas las flores silvestres el coco isla tropical los cocteles las fiestas al aire libre los conciertos cremas solares helados las ferias los parques de todas esas cosas son los olores que yo asocio con el verano entonces hemos hecho este tag de 10 preguntas con esos olores del verano y la primera pregunta dice un olor a coco a bloqueador solar a bronceador y para mí la verdad que fue fácil de escoger es una fragancia que a mí me encanta la encuentro que es bien elegante y muy veraniega y estoy hablando de tom for soleil blanc esta es de la familia ámbar floral que se lanzó en el 2016 no traje papelitos me olvidé de traer los papelitos pero vamos a esprayarlos en la tapa cosa más rica este es uno de mis olores de mis fragancias favoritas con este olor a coco vainilla protector solar pero con ese toque de lujo es esta piel bronceada es un perfume sexy cremoso esas flores blancas aquí deliciosas este perfume tiene una salida cítrica dulce ligeramente especiada y después entran aquí estas flores blancas aquí la protagonista son los nardos y también las flores amarillas aquí también el ylang ylang le aporta esa cremosidad de esta dulzura este helado medio tropical un poco ambarada es un poco avainillada la verdad es que es una fragancia extremadamente sensual en mi piel tiene una buena duración una proyección moderada notable muy rica entonces soleil blanc y la segunda pregunta dice un olor a helados a estos frappés o raspadillos de lima limón refrescantes y cuando pensé en una fragancia así me acordé de esta que lamentablemente creo que está descontinuada y es de sea lauder y es de pure white linen light breeze este es también una fragancia floral frutal que se lanzó en el 2007 es riquísima es ay qué rica es como una limonada así como un algo dulce de limón deliciosa que yo hice una reseña y me imaginaba me evocaba estando en un yate tomando mi limonada para hacer un cítrico bastante elegante muy refrescante bastante femenina y yo pienso que esta es ni muy cítrica ni muy floral está en un punto bastante equilibrado de esos cítricos mezclados con las flores endulzados por una miel bastante agradable y sutil te da esa sensación refrescante calmante no es nada pesada es ligera es una fragancia casi transparente como su nombre dice una brisa pero es una brisa de verano de limón dulce riquísima como dije tiene una salida cítrica y luego se mezclan esas flores y están suavizadas este dulzor de la de la miel equilibrada por la nota de té esto es lo que la hace relajante y calmante y que no sea extremadamente dulce muy casual también la puedes usar para hacer un bris de estas de este estilo de bris y uno de los frases como fraiche así yo siento que tiene una buena duración en mi piel unas 45 horas dependiendo de donde esté y del calor que haga pero no menos de cuatro horas y una proyección bastante agradable la tercera pregunta dice un olor de atardecer sobre la arena dorada playa piel bronceada y sensual y yo aquí estaba en un debate no sabía si sacar el beach walk porque me gusta mucho o esta de bobby brown decidí sacar esta de bobby brown porque esta no tiene coco el beach walk de réplica tiene coco y ya saqué una fragancia con coco entonces me decidí por esta las dos me encantan pero esta fue la que quise sacar hoy día esta fragancia huele a una tarde cuando regresa ya de la playa y tiene que rica en tu piel este salado de lo que entraste en el mar tiene ese resto de bloqueador solar tiene este este olor a piel tostada así huele esta fragancia no tiene ese coco tropical pero tiene ese olor a los bloqueadores solares antiguos antes que saliera toda esta ola de coco y tropical a eso huele esta fragancia es riquísima porque dije tiene ese toquecito un poco saladito tiene también aquí esa nota de arena entonces es una mezcla entre esas flores blancas este olor saladito este olor de protector tiene una duración moderada la verdad no es una duración muy muy larga entre unas 4 o 5 horas pero yo uso el aceite este aceite esta es mi segunda botella porque me gusta para ponerla debajo de otras fragancias así tropicales pero lamentablemente creo que este aceite está descontinuado está difícil de encontrar no lo he podido volver a comprar entonces lo uso momentáneamente también tengo el aceite de de este de tom ford que también es rico entonces ayuda a que a que las fragancias duren un poco más ahora estaba viendo que hay muchachas que usan de base el protector solar y encima esta fragancia para que les dure mucho más yo por ejemplo cuando la he usado mucha gente me ha dicho que vuelo a la playa que vuelo a protector solar que vuelo rico que es un olor que les agrada mucho olerlo en mí y la verdad que yo estoy de acuerdo ahora si te gustan estas fragancias con un poco más de coco te recomiendo la de beach walk de réplica pero ésta se evoca a eso ese atardecer cuando acaba todo y te vas a bañar para salir a cenar para ir a bailar esta es la fragancia y la cuarta pregunta dice un olor a un cóctel tropical yo estaba pensando cómo quiero oler qué perfume quiero sacar así medio dulce piña colada o algo más fresco y la verdad que me decidí por algo más fresco porque a veces yo pienso que esos aromas más dulces de piña colada lo puedo estar en la noche y los más frescos durante el día y decidí sacar este de calvin klein y éste es summer 2016 y éste es mojito en una botella la verdad que sí mojito hecho perfume esta es una fragancia cítrica aromática como digo del 2016 y la descripción de este perfume dice que es como una jungla en el verano y yo creo que es la verdad porque tiene este ese lado fresco tropical en una base en un fondo amaderado y húmedo que es lo que le produce aquí el musgo su salida es cítrica fresca esta nota de mojito amplificada con la nota de limón después ya va entrando acá la guayaba con el coco que le da ese aspecto tropical un poco exótico y la endulza también en ya un fondo como dije antes medio verdoso medio amaderado medio húmedo eso es lo que me gusta esta fragancia porque no es extremadamente dulce es fresca con ese punto de dulzor refrescante deliciosa tiene su duración moderada su proyección moderada pero la verdad que a mí no me importa es re aplicarla porque estas fragancias cítricas la verdad es que no van a durar más de unas cinco horas y a mí no me importa la verdad de aplicarla tengo también la del 2017 si no me equivoco creo que es un poquito más dulce pero todas son riquísimas la verdad que sí que igual de calvin inclin son muy muy buenas entonces sí que igual summer 2016 la pregunta número 5 dice el olor a una isla caribeña una isla exótica y paradisiaca aquí la verdad que yo debí haber hecho la pregunta como una isla solamente exótica y paradisiaca como quieran porque no todas las islas son iguales ni en todas las islas están las mismas flores ni todas te recuerdan a lo mismo si te vas a una isla en grecia es más frutal más como los higos cosas así si te vas a la costa de amalfi son esas notas saladas esas notas de limón esas son la sensación que te dan entonces una isla caribeña son tropicales y yo me decidí por esta fragancia no tengo el perfume tengo el body splash y la verdad que nunca lo he querido comprar el perfume porque leía que mucha gente decía de que entre este y el perfume no había mucha diferencia en la duración pero me gusta tanto que pienso que lo voy a comprar nomás el perfume es el que el que yo estoy hablando ahorita es el brasilian crash de sol de llaneiro el otro creo que se llama cheiroza algo así cheiroza en portugués quiere ser una persona que huele una persona olorosa cheiro es olor y cheiroza pues una persona olorosa entonces este es deliciosísimo para que dure más yo compro la crema la de boom boom cream la usaba antes que saliera el perfume porque me encantan estos olores son deliciosos de vainilla caramelo medio saladito precioso esta fragancia está inspirada en el sol caliente y las playas del brasil copacabana todas esas de río en realidad y captura aquí el corazón del verano exótico paradisíaco la verdad que este perfume te evoca así una isla caribeña tropical en tu hamaca esa brisa del mar las vainillas tomándote tu piña colada este es el perfume aquí sus notas sobresalientes son los pistachos las almendras tiene también este jazmín vainilla caramelo sal para mí esta me da esa sensación de esa fragancia que te pondrías después de la playa en la noche cuando estás bien bronceadita yo pienso que esta la complementa bastante bien porque el calor de tu cuerpo saca esas notas deliciosas con esa vibra bastante tropical entonces brasilian crash tiene una buena duración en mi piel una proyección bastante agradable la gente me la ha elogiado bastante ahora también me compré el champú y la crema de pelo y huelen riquísimas la verdad que esta línea es fabulosa hay la crema de manos está todavía no la tengo pero toda la línea es fantástica la que no he probado es la de coco el coco me gusta pero tampoco en exceso creo que me gustan más estos toques a vainillados dulces entonces brasilian crash la pregunta número 6 dice un olor a lluvia de verano y un olor de lluvia en el verano porque por ejemplo en el verano hay las tormentas eléctricas al menos aquí en eeuu llueve bastante época de huracanes de tornados y para mí el olor a la lluvia muchas veces es ese olor a la tierra mojada a la naturaleza húmeda a un jardín húmedo después de que ha llovido así y yo escogí un perfume de hermes de la línea de los jardines y este se llama angiardana pres la muson y quiere decir un un jardín después de la lluvia creo o de la tormenta esta fragancia escucha es rica rica es de la familia a especiada amaderada y se lanzó en el 2008 es una fragancia un poco difícil de describir pero eso sí te hace recuerdo a la naturaleza húmeda a esos jardines recién llovido es fresca es especiada es un poco cítrica es una fragancia muy bien mezclada es elegante y te da esa sensación de paz de tranquilidad de calma entonces cuando ya pasó la tormenta en realidad viene la calma habrá como dice la canción después de la tormenta viene la calma así esta fragancia después de la tormenta viene este jardín calmado tranquilo y apacible es esa fragancia que te refresca después de un día caluroso que está pero calientísimo y cae y se evapora el agua del piso caliente pero no tiene ese toque terroso de arena de tierra mojada no lo tiene ese es como dije cítrica con esos toques de frutas esas notas acuáticas acuosas que le dan frescura transparencia en una base amaderada quizás no sea el más rico de todos los jardines de hermes porque son muy buenos la verdad que está esa línea me gusta bastante pero es una fragancia única si te gustan este estilo de fragancias que te relajen que te calmen esta es ideal un poquito especiada un poquito herbal es como desde los jardines silvestres así su duración y su proyección de esta fragancia son moderadas pero la verdad que es muy muy rica ideal para el día a día para ir a trabajar nada intrusiva ni invasiva pero tiene su toque elegante que es lo que más me gusta la pregunta número 7 dice ese olor a huerta de frutas frescas a campo soleado y yo me imaginé frutas frescas una huerta deliciosa para el verano no puede ser nada más que una fragancia con higo amo el higo como fruta y amo el higo en las fragancias dicen que el que conoce de perfumes y conoce el higo es el aroma más codiciado en la perfumería porque esa nota nos trae esa frescura esa cremosidad y esa nota afrutada en los perfumes y yo escogí este de diptych filóscos este se lanzó en el 1996 ya tiene sus 26 años y es de la familia amaderada aromática la que yo tengo es un agua de tocador esto es higos higos y más higos tiene la nota de la hoja de higo la fruta como higo y el árbol de higo esta fragancia captura la nota de higo en todo su esplendor ya que cuando te la pones tiene un toque fresco verdoso ligeramente dulce afrutado y amaderado esta es una fragancia encantadoramente fresca frutal dulcecita ideal para el verano como dije antes me encantan las fragancias de higo hay por una que es la creo que es de atelier colón si no me equivoco premier figuer esta es mucho más dulce también tengo la de molinar figuer que también la siento que es más dulce aquí lo que aporta esta frescura y esa nota verdosa es la hoja del higo la hoja de la higuera que tiene en su salida como dije sus inicios son frescos verdosos luego ya se va endulzando se va haciendo más afrutada y también un poco más cremosa porque acompaña aquí también el coco en una base amaderada tiene una buena duración en piel la verdad que sí con una estela moderada riquísima entonces esta es esa huerta de frutas soleadas filóscos de diptyc la pregunta número 8 dice un aroma de noches de verano estas flores blancas y sensuales y yo escogí esta de pure poison la que yo tengo es la versión del 2014 este perfume se lanzó en el 2004 la primera vez es de la familia floral y ha sido reformulada ya después varias veces entonces yo voy a hablar sobre esta versión que como dije es la del 2014 este es un delicioso la verdad que es delicioso perfume de flores blancas intoxicantes con acordes cítricos amaderados y almizclados este para mí es uno de los poison más versátiles como su nombre dice pure poison es un veneno puro es que clase de veneno es ese puro pero lo que yo creo que han querido poner aquí es que es una versión más fácil de usar que los otros poison y como para usarla en el verano también en estas noches intoxicantes esta es una delicia y aporta también aquí los cítricos esa luminosidad la versión perdón porque tengo otra también que es la versión ya un poco más reformulada después del 2014 esa en su salida se sienten un poco más los cítricos acá yo siento una bocanada dulce de flores aquí la protagonista es el jazmín acompañada de esa flor de azahar y con una cremosidad aquí que le aporta la gardenia la gardenia y el jazmín tienen ese mismo similar sensación olfativa solo que la gardenia es más cremosa y como digo esa bocanada de flores dulces iluminadas por la bergamota ese toque cítrico que levanta esas flores que le aporta un poquito de frescura y la naranja también en una base cremosa y sensual del sándalo un poquito de ámbar un poquito de almizcle hacen de este perfume la verdad que una joya una belleza super sexy muy sensual divino una proyección y duración buenísimas pure poison es el perfume para esas noches de verano intoxicantes y sensuales la pregunta número 9 dice el aroma a brisa del mar amaderado y acuático y si yo pienso en un perfume que me evoque a una brisa del mar yo pienso que buscaría algo diferente de coco no encuentro que sea este perfume que yo que me evoque esa brisa del mar saladita ese olor de madera de las algas entonces yo escogí este perfume que lo amo la verdad que lo amo y es de joe malone wood sage and sea salt y este te evoca a eso a esa espuma blanca como dice la descripción en realidad del perfume que es esa espuma blanca de las olas cuando choca contra 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 qué sé yo el arrecife contra la arena ese olor aromático tiene ese toque saladito ese amaderado tiene ese aroma de brisa del mar fresco ese olor salino así es este perfume es una delicia la verdad que es súper refrescante es uno de los aromas a brisa del mar más elegantes que yo conozco me encanta tanto que me he dado la tarea de buscar los dupes porque lamentablemente este de joe malone tiene una buena duración una proyección moderada pero no como yo quisiera para el precio que cuesta encontré este de jenny glow que me dura mucho más que este y es un dupe bien bien parecido y también tengo otro de dua de esa casa de clones que es fabuloso igual esos son extractos de perfumes como dije esta es una fragancia única que te evoca al mar sin ser nada tropical tiene una salida cítrica después ligeramente van entrando las flores es ligeramente dulce un poco saladito un poco aromático amaderado lo mejor de lo mejor muy refrescante tiene un toquecito medio mineral también es un perfume algo lineal pero entre en perfumes que a mí me gustan demasiado cuando son lineares a mí no me importa porque eso es lo que me gusta ese olor permanente que no cambie entonces este es perfecto como dije duración y proyección moderadas pero muy muy bueno wood sage and sea salt de joe malone y la pregunta número 10 dice un perfume que te evoque a una ducha recién tomada después de un día caluroso y yo traje aquí un spray para el cuerpo estos se llaman desodorante corporal perfumado son de la casa de natura de la línea todo día y este se llama macademia es un floral que se lanzó en el 2012 y para mí este es un prolongamiento de una ducha un prolongamiento de una ducha recién tomada este me lo voy a estrellar tiene es un poquito pegajosito porque tiene un terminado medio aceitosito que también te hidrata muy bien la piel entonces tienes aquí un combo te hidrata y te perfuma que más podemos pedir verdad este es un aroma que la verdad no empalaga para nada es amaderado es almendrado es ligeramente dulce es cremosito al mezclado también yo pensé que esta fragancia iba a ser mucho más dulce porque aquí lleva durazno tiene notas dulces tiene la batonca tiene la piña pero no es es un dulce bastante agradable como a cremita riquísimo huele igual que el jabón yo tengo el jabón de este huele igual así de rico lo que no me compré fue la crema hidratante tengo otro que es también muy bueno pero es más dulce y es el de cereza y avellanas pero este como les digo es esa sensación relajante que te prolonga en un baño tomado ideal para usarlo de noche también porque es calmante como dije lo puedes usar de día es una fragancia que te dura unas cuatro horas es un body spray pero la verdad que es súper rica y refrescante como dije es una salida cítrica después entran las flores todo ligero las maderas las almendras muy muy buena entonces todo día macademia amigos espero que este vídeo les haya gustado este tag voy a dejar el canal de cecilia en la cajita de información para que ustedes vayan a ver el vídeo que ella nos trae con esas sus respuestas maravillosas de perfumes que ella tiene y quiero hacer una nominación son varias nominaciones a personas con las que no he nominado nunca ni he trabajado ni colaborado el primero que voy a nominar es a este mi amigo del canal juanito el más exquisito voy a dejar también su link para que él pueda ver las preguntas a martina divina una señora que me encanta española que ella también ha hecho tags que yo he hecho pero que no la he nominado y la verdad que conoce muy bien de perfumes y a esta chica que he visto algunos vídeos de ella he visto que ha hecho colaboraciones con mi amiga cecilia rubio y se llama coco y romero también voy a dejar el link de su canal para que vayan a verla entonces estos son mis invitados para hacer este tag los invito si no se han suscrito a mi canal que lo hagan si quieren apoyarme es gratis que es lo mejor de todo activen la campanita para que youtube les avise la próxima vez que yo suba un nuevo vídeo nos vemos en el siguiente vídeo quiero desearles que tengan un resto de semana muy bendecido que disfruten este calor voy a sacar un vídeo próximamente porque a pesar de que aquí hace calor pues en el hemisferio sur de donde yo soy bolivia en sudamérica hace frío ayer fue san juan que supuestamente es la noche más fría del año nosotros aquí con un calor pero bueno entonces voy a hacer un vídeo quiero hacer de esas fragancias de los dos hemisferios lo de verano y lo de otoño entonces para que haya para todo el mundo verdad un beso los quiero mucho adiós